Este video va a hablar del trabajo de Lighting Artsista, de las competencias y de lo que se necesita para hacer este trabajo. Primero hay que entender lo que es el trabajo de Lighting Artsista. Es como un director de fotografía en un rodaje, y es el tío que va a poner las luces, pero también a elegir las luces. Para elegir cuál va a utilizar y en qué posición y rotación en el espacio para poner la luz en la escena. Hace esto porque lo más importante es la atmosférica, la profundidad de la escena y el ambiente. Normalmente en un estudio te van a dar un Lighting Script, o un Color Script, o un Storyboard, o Color Board, o Lighting Board. Depende del estudio, o no te van a dar nada. Pero estos documentos de referencia te van a ayudar a poner las luces en el buen sitio, porque tú vas a trabajar muy cerca del director artístico y del supervisor. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde se va a hacer el control de calidad de todo, antes de dar al Compositing. Porque lo que pasa en un estudio es que como es el momento donde te vas a poner la farm, te vas a renderizar las imágenes, y este proceso coge tiempo, debes estar seguro de lo que vas a hacer, y debes ver si la animación, el look, las texturas, el dressing, las cámaras, bien para hacer el render. Así que hay un lado también de Problem Solving, de arreglar los problemas, porque hay unos problemas sobre el render que hay que hacer para que todos estos elementos se hacen una imagen con AOV, con layers, con capas que van a cortar la imagen para utilizarla en el shot. Y este trabajo es algo que va a necesitar competencia en muchos departamentos. Te va a necesitar skil en las texturas, en el look dev, en el compositing, para entender lo que vas a poner en luz, y dónde va a ir después. Hay unos estudios, cuando es full 3D, no hay realmente compositing department, pero hay otros estudios donde va a ser un lado totalmente diferente, porque va a estar con live action, y el lighting va a ser muy fotorealística. Así que es bien tener competencia en textura, look dev, y compositing. Y para hablar de los renderers, de los motor gráficos, como Vire, Arnold, Redshift, hay un montón, Gary Render, Maxwell, todos esos. Esto es bien de conocer uno bien para su trabajo en casa, para hacer sus imágenes, para entrenarse y todo eso. Pero es bien de hacer un poco de todo, para cuando al tiempo te vas a mi estudio, sabes lo que va a pasar. Y es buen entender lo que pasa detrás de la tecnología y de los algoritmos para controlar la luz y hacer un trabajo más estético que el técnico. Y esto va a ser algo que va a correr tiempo, y más con la experiencia, hacer unos estudios, te vas a quedar con otros render y aprender de esto. El primero que vas a aprender va a ser algo como genérica, como Arnold o Redshift. Yo en mi programa de mentoring es más lo que voy a aprender con el equipo, es Arnold y Redshift, porque es un estándar. Y es bien de conocer un CPU y un review que están utilizados en lo más estudios posibles. Y después hay alternativas como MENTRA para los sitios del FX, o, bueno, no sé, VIRE para los que trabajan en 3ds Max, o sea, sí. Y así es todo. Es algo que yo hago en mi programa de mentoring, porque veo que el lighting es algo muy central en la producción, y es muy importante comprender lo que pasa después y antes. Porque es muy central, como estés muy conectado con el art director y el supervisor 3D, depende de la producción si es un T-U-D, del 3D o del VFX. Disculpa. Y ya está. Y si tienes cuestiones sobre el trabajo de lighting artist, pues van a contactarme y podemos hablar de esto. Gracias por mirar.